Teresa Campos ya tiene cerrado un acuerdo con Telecinco para hablar de Carrasco. La matriarca del clan siempre dijo que considera a Rocío su tercera hija, pero hasta ahora había mantenido silencio por respeto. Hasta ahora, el diario tiene nuevos datos sobre su reaparición. Hace unos días, María Teresa Campos ya no se puede aguantar más y dejó caer algún sin entrar en demasiados detalles. Vamos, que con los años que ha estado callada, sobre todo lo que se sabía de Rocío Carrasco, ahora que la hija de Rocío Jurado ha decidido romper su silencio, la veterana presentadora ya no puede más. Y va a hablar claro, que va a hablar. A ella misma se le escapó hace unos días ante los reporteros que la persiguen día y noche desde que se estrenó la serie de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Según adelantó, dentro de unos días yo os daré una sorpresa relativa a este tema de Rocío. Yo no he ido a ningún sitio, no he hablado nada y voy a ir. Pues bien, ahora el diario ha conseguido más detalles y más concretos sobre esta esperada reaparición televisiva de la matriarca del clan para hablar de la que siempre ha dicho que es como una hija más para ella. María Teresa Campos ha llegado a un acuerdo con el de Luz para romper su silencio. Fuentes muy cercanas aseguran a este periódico que María Teresa Campos ya tiene el acuerdo cerrado para romper su silencio sobre Rocío Carrasco y su testimonio de maltrato en el de Luz. Si no es este viernes, será el siguiente, pero la cosa está hecha y el objetivo es asestar la última estocada a Antonio David Flores. De hecho, se espera que el contenido de la entrevista de Campos en el de Luz sea una intervención muy dura contra el de Rocío Carrasco. Aparte de que cuenta más duras, son las intervenciones más se cobra. Y según ha podido saber el diario, esa es otra de las razones que han llevado a María Teresa Campos a hablar. La económicas, porque la situación familiar en este sentido atraviesa un momento complicado. Tanto es así, que la presentadora, ante la imposibilidad de vender su casa de Madrid sin regalarla o malvenderla, ya se estaría planteando muy en serio vender su casa de Málaga. Esa es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!